Bienvenidos a nuestro canal de recetas explosivas. Os voy a enseñar a hacer un glaseado de chocolate brillante, pero no lleva nata. Yo he estado mirando en otras webs y en otros vídeos y en el libro de cocina este de aquí también lo pone. Normalmente lleva chocolate, agua, azúcar, nata y la gelatina. Yo la nata, la vez que lo intenté probar, la nata no la tenía. Entonces hice un mixto entre esa versión, que es tan bonita y que queda súper bien en las pastelerías, a esta versión que tiene aquí una versión más sencilla que es almíbar y chocolate y yo le añado la gelatina. Entonces nos va a dar esa pizca de brillantez y de esa textura que tiene muy concreta y nos va a dar un acabado muy bonito, muy profesional, sin tener que ser un profesional para hacerlo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacer los ingredientes. Para cubrir un bizcocho más o menos de 24 centímetros de diámetro vamos a necesitar 300 de chocolate, pero chocolate amargo, como mínimo de 70%, azúcar a 150 gramos, agua a 150 mililitros y le vamos a añadir unas hojas de gelatina que equivalen a unos 7 o 8 gramos de gelatina en polvo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer primero para nuestro glaseado brillante de chocolate va a ser hacer una almíbar. Ponemos el agua junto con el azúcar. Removemos solo hasta disolver el azúcar y esperaremos a que hierva un minuto. Bueno, con cuidado vamos a poner el chocolate. Con mucho cuidado que no nos quememos, ¿de acuerdo? Y removeremos para que se integre el almíbar y el chocolate. Una vez integrado todo, esperaremos a que suba la temperatura a 105 grados, no, 110 grados. Mientras, meteremos las plaquitas de gelatina en agua para que se hidraten. Ahora ya tenemos estas burbujas tan grandes, ¿veis que salen? Vamos a apartarlo del fuego y le vamos a echar ya la gelatina que está mojada ya, ya está humedecida, ¿de acuerdo? Sacaremos toda la humedad que podamos, la estrujaremos bien a la gelatina antes de meterla en el chocolate. Ya le hemos puesto la gelatina y lo estamos removiendo para que se deshaga bien y se mezcle bien, ¿vale? Mucho cuidado que el chocolate se quema, así que en el fuego, cuando tengáis al fuego, no paréis de remover. Ya lo hemos disuelto bien y antes de comenzar a tirarlo encima del pastel, lo que vamos a hacer es darle un golpe. El cazo contra el mármol, ¿vale? Para que las burbujas de aire se vayan, porque claro, hemos añadido sin querer aire a nuestro glaseado. Como este glaseado es con gelatina, pues hay que actuar más rápido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir echándolo. Le vamos a dejar que se vaya cayendo por los lados. Y que cubra todo nuestro pastel. A ver, sí. A ver, si no queréis, no lo toquéis, porque así queda perfecto. Perfecto. ¡Gracias!